Pará, él se reía de todo cuando nos quedábamos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué pasó acá? Dale, que te subieron dos bordas ahora, dale. Despacito, 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 despacito nomás. Ahora vengan por delante. Dale, se te rota la chota. Dejalo ahí, ahora lo sacamos. Bueno, unas palabras, por favor. ¡Maricones! ¡Hasta la chota! ¡Hasta la chota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!